La herida abierta hay en mi corazón Y no hay nada que la pueda curar Por una promesa que no se cumplió Y yo no te puedo olvidar No hago más que recordar Dejar en tu pata gris Mi camisa huele a ti Hasta el que me sabe a ti Mi perro cree que volverás La puerta no quiero cerrar Yo jamás me olvido de ti ¿Por qué no te dejo de extrañar? Nadie puede llenar tu lugar Mi corazón solo es tuyo Eres imposible de olvidar Si pudiera echar el tiempo atrás Volverte a ver Es todo lo que te digo Oh, 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 oh Verte otra vez Verte otra vez No, no me dejes en visto Ya levántame el castigo, ¿sí? Tengo la esperanza de volverte a ver Un amor así no puede morir Tengo un sentimiento, esto no acaba aquí Algún día tú vendrás a mí Y nunca más te vas a ir Tu rostro veo en mi café La cama donde te soñé Todo me habla de ti Las películas de amor Las canciones de dolor No puedo olvidarme de ti No puedo olvidarte Porque no te dejo de extrañar Nadie puede llenar tu lugar Mi corazón Solo es tuyo Eres imposible de olvidar Si pudiera echar el tiempo atrás Volverte a ver Volverte a ver Cuando no te dejo de extrañar Nadie puede llenar tu lugar Mi corazón Solo es tuyo Es imposible de olvidar Si pudiera echar el tiempo atrás Volverte a ver Es todo lo que pido hoy Oh, 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 oh Verte otra vez Oh, 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 oh Verte otra vez Verte otra vez Calla, perdóname, ¿no? Oh, oh, oh Gracias por ver el video